Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Pregunta del diputado don Teodoro García Egea del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señorías, les veo muy nerviosos. Yo entiendo que no les guste que le piden y les abucheen, pero no lo paguen con nosotros. Sean justos. Señora por eso mañana presentan ustedes un plan a 2050, pero a mí me gustaría que habláramos de 2021, si no no importa. Si quiere que hablemos de 2050, hablemos un poco de 2050. Con las cotizaciones que le van a poner ustedes a los autónomos, ¿cuántos autónomos van a quedar en pie en 2050? ¿Sabe si cobraremos nuestras pensiones en 2050 o si los ERTE que están pendientes de pagar se van a cobrar? ¿Cuántos desempleados habrá en 2050? ¿Habrá salido de España de la lista negra de destinos turísticos en 2050? ¿Qué política migratoria van a tener ustedes y de defensa de nuestras fronteras en 2050? 2050 es la nueva alianza de las civilizaciones. Y ahora les voy a hacer preguntas ya de 2021. ¿Por qué vetan la propuesta del plan jurídico de Pablo Casado para luchar contra la pandemia por parte de las comunidades autónomas? ¿Cuándo van a llegar las ayudas de los fondos europeos a las empresas? ¿Cuántos impuestos van a subirnos ustedes a los españoles? ¿Cómo va a solucionar usted el drama de los 1,2 millones de hogares que tienen a todos sus miembros en paro? Y una última. ¿Sabe los motivos por los que han ocultado los recortes que tiene previsto el Gobierno en el plan que han enviado a la ciudad de Bruselas? . SEÑORA PRESIDENTA. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, presidenta. Señor García Egea, sería bueno que no falte la verdad. Es la primera vez que salimos de una crisis sin practicar recortes y, sobre todo, ampliando derechos. No como pasó en la anterior crisis cuando gobernaban ustedes. SEÑORA PRESIDENTA. Señor García Egea. SEÑORA PRESIDENTA. Señora ministra, debería de leer el libro que me recomendó la semana pasada, el arte de la mentira política, porque los millones de parados de la anterior crisis son de su Gobierno, del que usted forma parte, del Partido Socialista y del Zapatero. Veo que, como su maestro Iglesia, usted prefiere no contestar. Yo voy a intentarlo de nuevo. ¿Por qué vetan la propuesta del plan jurídico de Pablo Casado para luchar contra la pandemia, que piden incluso sus presidentes autonómicos? ¿Cuándo van a llegar las ayudas de los fondos europeos a las empresas? ¿Por qué nos ocultan los impuestos que van a subirnos a los españoles? Porque eso también son recortes. La confiscación de parte de los ingresos de un autónomo es un recorte por parte del Gobierno. Usted no tiene respuesta y, por eso, el Gobierno mira a 2050 y no a este verano, a este mes o a esta semana. Pero le digo una cosa, señora ministra. Pablo Iglesias también miraba 2050 y no ha llegado el verano. Los españoles, sin embargo, saben que no van a tener que esperar a 2050 para que les saquen de la lista negra de destinos turísticos, para que les bajen los impuestos y eviten el infierno fiscal o para que la seguridad de nuestras fronteras esté garantizada, porque muy pronto va a ser Pablo Casado y el Partido Popular el que ponga orden en España. Vayan haciendo las maletas, todo el mundo sabe que lo suyo es un Gobierno en descomposición. Del futuro solo tenemos una certeza. Aunque van a salir ustedes muy pronto del Gobierno, en 2050 seguiremos pagando la deuda del Gobierno. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor García Ejea. SEÑORA PRESIDENTA. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. SEÑORA PRESIDENTA. Señoría, observo que le preocupan muchísimo los autónomos. Le voy a dar un dato. ¿Sabe cuántos autónomos perdimos con la gestión de la crisis financiera del Partido Popular? 551.000. Compruebe el dato del crecimiento de afiliados a la seguridad social actuales en el régimen de autónomos. Verá usted que es un ejemplo de cómo hemos gestionado la crisis de manera diferente. Y voy a hablarle de recortes, señor García Ejea. Le dije el pasado miércoles que España tenía memoria, que nos acordábamos perfectamente de aquellos viernes de dolores, aquellos viernes de sufrimiento y dolor para las gentes humildes de nuestro país. Recortes, fíjese, 9.500 millones de euros en recortes en prestaciones de desempleo cuando gobernaba su partido, el Partido Popular, cuando la gente más lo necesitaba. Un recorte que supuso una caída en la tasa de cobertura del desempleo de 25 puntos, señor García Ejea. Eso es hablar de la gente de verdad. Cuando más lo necesitaban, 9.500 millones de euros. Le voy a dar otra cifra también. 6.000 millones de euros de recortes. ¿Se acuerda? El Real Decreto 16-2012, el Real Decreto 20-2012, en una materia tan sensible como es la sanidad. ¿Se acuerda usted del recorte y el copago a los pensionistas? ¿Se acuerda usted también del recorte y las pensiones? Por favor, señor García Ejea, no nos hable de recortes en pensiones. Ustedes, que han hecho la vida imposible a los pensionistas. Y le voy a hablar de otro recorte muy importante. Sí, señor García Ejea, muy importante. La educación. 5.000 millones de euros de recortes en educación. En aquello que se llaman becas. Las han recortado lo que necesita un país y han subido las tasas. También cuando las familias más lo necesitaban. Fíjese, señor García Ejea. Son tan mala oposición, tan mala oposición, que hasta han sido capaces de ir a Europa a poner en cuestión al Gobierno de España. Son tan mala oposición que han votado en contra de 140.000 millones de euros para cambiar, transformar nuestro país. Señor García Ejea, van a Europa a pedir recortes. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Gracias, señora García Ejea.